Sinceramente me preocupa lo que será de esos picocitos calderetas dentro de corto tiempo Será venderlos como yatarra o cambiarlos por tres tapas de colcana Porque lo que es al bello del primer lugar nadie lo baja No, 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 no Vamos, vamos a ver empanada ¿Qué está al cobueno? Porque hasta ahora no has pensado otra cosa que no sea manteca ¿Dónde están tus exclusivos? ¿Tus éxitos de que tanto hablas? ¿Por qué eres tu una paja? Revíscate porque tiene miedo ¡Bravo, la vaina historia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, la vaina historia! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, la vaina historia! ¡Bravo, la vaina historia! ¡Bravo, la vaina historia! ¡Bravo! ¡Bravo, la vaina historia! ¡Bravo, la vaina historia! ¡Bravo, la vaina historia! ¡Bravo! ¡Bravo, la vaina historia! 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 ¡Bravo, la vaina